Innumerables son las plagas que afectan a los cultivos de cítricos. Especialmente dañino es el piojo rojo. La Universitat Politècnica de València ha acogido la jornada Monitorización de las Plagas de Cítricos, que ha dado a conocer las claves para obtener una agricultura más productiva y sostenible. Es el trabajo para estimar la población de las diferentes plagas con la finalidad de, con este muestreo, poder predecir, junto con el clima, como es otra herramienta combinada, la intensidad de esa plaga para determinar el momento óptimo para poderla controlar de una manera más ecológica y sostenible. La idea de monitorizar las cosechas es una idea que implica necesariamente saber qué está pasando en todos los momentos. Y eso tiene mucho que ver con el tiempo, con la humedad, con la temperatura, con el viento, con la temperatura helada o no helada o lo que sea y tal. Y claro, eso no lo sabemos, porque tenemos una idea de cómo está el tiempo. Va, en Valencia hace calor, hace frío, pero no sabes cómo está comportándose realmente un campo de remolachas o un cítrico o lo que sea. En la jornada, dirigida a alumnos y abierta a todo el sector agrario de la comunidad valenciana, además de Manuel Toaria, director científico del Museo Príncipe Felipe de Valencia, también ha participado Ferran García, catedrático de Entomología del Instituto Agroforestal Mediterráneo. El investigador ha presentado una red de monitoreo online de las plagas de cítricos que se ha puesto en marcha recientemente y que permitirá a los agricultores luchar mejor contra las plagas. Es una xarxa que se ha organizado en base a alumnos que hacen las prácticas en empresa en el proyecto y que se trata de monitorizar la evolución estacional cada semana de las principales plagas de los cítricos. Y esa información se fica en la xarxa online todas las semanas para que los laburadores puedan consultarla e informarse. La cátedra Bayer Cross Science de la Universitat Politécnica de València ha organizado esta jornada.